Enlazamos entonces con el doctor Iván Solano Leiva, autoridad en la infectología en nuestro país, también a nivel internacional. Forma parte del Colegio Médico y le enviamos un saludo desde el banquillo. ¿Cómo está doctor? Un gusto saludarle. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto, un placer estar en el banquillo, pero no de los acusados. No, ahí tienen que estar otros, pero hoy vamos a hablar con otro tema y vamos a intentar dilucidar un poco porque al final el COVID tenemos que jugar con su presencia, ¿verdad? Y hay gente que hemos decidido igual practicar deporte, pero hay tantas disciplinas tan distintas, ¿verdad? En distintas circunstancias. Entonces, quizá doctor, la primera duda, en general, ¿es recomendable que la gente ocupe mascarilla al hacer ejercicio o es mejor que se la quite? No, definitivamente no podemos usar mascarilla cuando estamos haciendo ejercicio. Recordemos que nosotros en ese proceso de hacer ejercicio hay un intercambio de oxígeno y expiramos CO2, ¿no? Hay un intercambio de oxígeno por CO2 y entonces al cubrirnos con mascarilla nuestras fosas nasales, pues de alguna manera esto puede alterar ese proceso y no es conveniente. Por eso usted ve a todos los deportistas en las diferentes ramas. Vemos el fútbol, no vemos a los jugadores que andan con mascarilla, ¿verdad? O a los basquetbolistas o cualquier rama deportiva usted ve que no utilizan la mascarilla porque no es conveniente. Ok, entonces, llamadito ahí para las personas que andan ahí en el running, ¿verdad? O corriendo por las calles, algunos con mascarilla, pues no es lo más recomendable. Entonces, digamos, partiendo... No es recomendable, no es recomendable. Partiendo de eso, entonces, ¿qué pasa con la gente que, por ejemplo, va a salir en carreras, ¿verdad? Ya, digamos, una carrera tipo la que hacen los runners, bueno, nosotros vamos a organizar una. Entonces, ya es un grupito de gente corriendo a la par, pero en exteriores. ¿Qué tan peligroso es el tema del contagio en esos casos? Bueno, mire, ahí es, se reduce, se reduce, pero existe, vea, un riesgo mínimo, vea, sobre todo si, como decimos así en Buenos Aires, me van jadeando en la espalda y me van echando el juego, vea, o sea, yo voy sintiendo eso. Eso es un riesgo, pero al aire libre, al hacer actividades al aire libre, eso contribuye a que el riesgo se vuelva mucho menor, vea. Entonces, definitivamente es mayor el riesgo que yo pueda tener un daño a mi salud si yo utilizo mascarilla, vea, a que el riesgo que yo pueda adquirir la COVID si ando haciendo, practicando ese tipo de deportes, sin mascarilla, ¿no? Entonces, por eso es que este tipo de actividades donde hay una producción de CO2, vea, importante, es de estar, deben de hacerse al aire libre, vea, y sin mascarilla. Ok. ¿Qué pasa, por ejemplo, con deportes? Bueno, no es un deporte en sí, pero es una actividad física que son las personas que acostumbran a ir a los gimnasios a hacer levantamiento de pesas. En esos casos, generalmente, no son espacios abiertos, sino que son cerrados, y además de ser cerrados, pues, tal vez no se hace tanta aglomeración, pero sí hay uso de mancuernas, ocupan las mismas máquinas, y yo he visto también personas con mascarillas adentro de esas instalaciones. ¿Qué guía nos puede dar en este caso en los gimnasios? Bueno, básicamente, en los gimnasios, ahí se incrementa un poquito el riesgo, vea, primero por ser un espacio cerrado, segundo, no utilizamos mascarilla por las razones anteriores que ya describí, vea, y luego recordemos, esta enfermedad, recordemos que se transmite por secreciones respiratorias, y además puede estar las partículas virales suspendidas en el aire por un tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si alguno de, en primer lugar, por ejemplo, poniendo un ejemplo, alguien utilizó un equipo de donde yo voy a hacer ejercicio, y estornudó, por ejemplo, y entonces no limpió, no limpió el área que donde quedaron las secreciones respiratorias? Obviamente que esta persona que estornudó tenga infección, o sea portador asintomático, recordemos que los portadores asintomáticos tienen el virus, solo que no han desarrollado síntomas, y que por el que hoy hay razón estornudó, pues deja partículas virales ahí. Entonces, y nosotros llegamos, ahí nosotros podemos, en primer lugar, inhalarlas, las partículas virales. Y la otra es que, a través de la secreción que me dejó todo untado en el aparato, ¿vea? Y yo vengo y pongo las manos ahí, de repente me toco los ojos, o me llevo la mano en la nariz, existe el riesgo, ¿vea? En ese sentido, pues, comparar ese tipo de actividad, de hacer ejercicio en un ambiente cerrado, pues es mucho mayor el riesgo de adquirir la COVID por estas razones. Perdón, lo recomendable en ese caso, debería andar uno, en primer lugar, guantes, ¿vea? Y andar su alcohol gel, o andar su alcohol en spray, y limpiar el aparato que voy a utilizar antes de usarlo, ¿no? Sí, que se puede volver un poco pesado, ¿verdad? O sea, de pasar de cada máquina a otra, desinfectando cada área, pero no son tiempos normales, hay que tomar las medidas. Pues sí, porque el que estuvo antes no le va a pagar los costos hospitalarios, ¿vea? Sin duda. Si lo pagues uno, ¿me entiendes? Y no solo costos monetarios, sino el costo de la salud, ¿vea? Lo que significa estar hospitalizado. Doctor, repasando otro deporte, como es la natación, ¿verdad? Donde existe la duda de si el virus se transporta o no en el agua directamente. ¿Qué nos puede comentar? No, definitivamente ese es un deporte que tiene menor riesgo de los que hemos hablado, ¿no? El agua por sí no va a ser una fuente de transmisión, aunque yo me trague, por ejemplo, el agua como acostumbra, uno cuando anda nadando y los que no podemos nadar, pues ahí tenemos que, ¿vea? Y no se diga los que también hacen la práctica de la natación como deporte, ¿no? Entonces, el riesgo es mínimo. Recordemos también que se supone que hay un proceso de limpieza estricto de las piscinas y sobre todo donde se practica deporte de alta competencia, pues debe de tener su protocolo de limpieza de las piscinas que hace que el virus no pueda sobrevivir en ese ambiente. Ok. Entonces, por ejemplo, si alguien va a practicar a una piscina, natación y alguien estornuda sobre el agua de la piscina, en teoría el cloro y el protocolo de limpieza de la piscina será suficiente como para que el COVID-19, si está ahí, no nos haga nada. Exactamente. Ok. Exactamente. Ok, perfecto. Ok. Ahora bien, no bajar la guardia cuando saliendo de la piscina hay que cambiarse, no sé, en los camerinos o vestuarios que ahí sí puede haber problemas. Claro, entonces ahí, estando dentro de la piscina no es tanto el problema, es fuera de ahí, donde podemos nosotros adquirirlo. Y ahí sí, al salir de la piscina, secarme, me pongo una mascarilla y me voy, ya sea que me ducho porque yo lo hago después de bañar, después de practicar el deporte, o me voy a cambiar. Y ahí, mientras esté, y sobre todo si hay personas adentro de los vestuarios ahí, de los desvestideros, qué sé yo, pues estar con la mascarilla puesta y guardar la distancia, el distanciamiento físico y las otras medidas que conocemos. Ok, perfecto. Otra duda, fíjese que el esposo de la hermana de mi esposa, Juan Carlos, el ingeniero Juan Carlos, tiene un lío porque su esposa, Silvia, no lo deja ir a jugar fútbol. Porque dice que si juega fútbol, alguien puede escupir al piso y después él se va a barrer y se va a tocar la cara, o de un codazo le van a tirar un escupitazo en la cara, y no lo deja jugar fútbol porque se puede contagiar de COVID. ¿Cuál es la respuesta médica? Yo creo que, antes de la respuesta médica, le voy a decir, yo creo que no lo deja jugar porque ha de ser maleta, para jugar fútbol. No, es bueno, Juan Carlos es bueno, pero bueno, ajá. Bueno, no, hablando en serio, obviamente, mira, los deportes es donde hay un contacto más cercano con personas, como puede ser el fútbol, imagínate un córner, cómo no están ahí cuidándote para que no vayas a meterles el gol, etcétera, ¿no? Claro. Pues ese contacto cercano sí es un riesgo, en ese sentido, ¿verdad? Es un riesgo que existe, que yo pueda adquirir. Si no veamos los casos que se dieron, que se dan y que se han dado en equipos de fútbol, donde han estado y han salido jugadores, muchos jugadores de un equipo infectados, ¿verdad? O que por lo menos, porque uno andaba asintomático, etcétera, ¿no? Entonces ese riesgo sí existe, ¿verdad? Ahora, ¿qué lo disminuye un poco? El hecho de que es una actividad al aire libre, pero definitivamente esos deportes de contacto o de cercanía con el otro, el practicar básquetbol o, ¿cómo se llama? Un béisbol, que tú estás ahí, agarraste base y ahí estás cercano con el de la primera o todo eso, pues tienen sus riesgos, tienen sus riesgos. Pero, doctor, pero digamos. Obviamente cada uno de estos no es el mismo, pero el factor atenuante de todo eso es que son actividades al aire libre, entonces es más difícil que se pueda dar eso, pero la señora tiene razón, de alguna manera, pues. Entiendo, entiendo. Que le debe mantener los grilletes puestos. Va a seguir guardado, Juan Carlito. A ver, pero, pero, y esto, los estudios médicos, o sea, este riesgo, por ejemplo, con el fútbol, que es tan popular, ¿es del 10%, del 25%? ¿El riesgo de contaminarse en un partido de fútbol? No, mire, es bajo, pero no podemos, yo sinceramente no puedo, no puedo decirte, ah, es 5%, es 3%, o es 25%. Existe la posibilidad, puedo decir yo, ¿no? Existe la posibilidad de que se pueda brindar, y sobre todo si tenemos la mala suerte que el jugador contrincante sea portador asintomático de COVID, ¿no? Entonces, eso son cosas que no sabemos, ¿verdad? Pero, pero igual, o sea, a veces también uno debe de aprender a convivir, ¿verdad? Con la, con la COVID, ¿verdad? Entonces, recordemos que el deporte ayuda a la salud, y tampoco por tener esa paranoia también. O sea, volverme paranoico, es también el extremo opuesto, me puede hacer más daño, ¿no? Correcto. Uno tiene que, uno tiene que tener sentido común, que a veces es el sentido que menos tenemos los seres humanos, pero tomar las medidas adecuadas, ¿no? En ese aspecto. Usted mencionaba rápidamente el baloncesto, ¿verdad? Que es incluso más físico que el fútbol, porque ahí sí, ¿verdad? Hay más contacto, ¿verdad? Al pelear una pelota, qué sé yo. Pero, entonces, al defender al rival, ahí obviamente el riesgo es todavía un poquitito mayor que en el fútbol, supongo. Sí, sí, exactamente. Ok, ok. Claro que sí. ¿Y qué pasa con el tenis? Porque ahí sí que estamos de campo a campo, y lo único que hay contacto es la raqueta. Entonces, si yo limpio mi raqueta y voy a jugar contra mi rival, prácticamente el contagio... Es un riesgo, es un riesgo mínimo. No podemos hablar, en medicina no nos gusta hablar ni de cero ni de cien, porque siempre va a haber un riesgo mínimo, ¿no? Entonces... Pero es de los deportes que menos riesgo pudiera tener, ¿no? Ok. Comparado, por ejemplo, con el basquetbol, o si yo practico boxeo, ¿verdad? Y más si me gusta andar abrazando al contrincante, porque me está dando mucho... En lugar de boxear. Sí. Entonces va a ser más fácil que me pueda, por ese tipo de contacto, ¿no? El karate, otro tipo de deportes de contacto. Sí, justo quería preguntarle de eso. De salud, ¿verdad? Claro. A no tener el otro extremo de que no quiero salir porque me puedo infectar, etcétera, ¿no? Tengo dos últimos deportes por los que preguntarle. El primero es la gimnasia, porque al igual que otras disciplinas, hay mucho contacto del atleta con aparatos, ¿verdad? La viga, los colchones. Si partimos de que los organizadores y los que administran esos lugares hacen desinfecciones constantes, ¿verdad? Del equipo y demás. Si una niña o un niño quiere ir a practicar gimnasia, hay muchos riesgos, sobre todo además porque normalmente es un deporte de edades muy tempranas, ¿verdad? Seis, diez años. Sí, el riesgo es mínimo, sobre todo. Y entonces ahí la recomendación es, porque como les toca tocar con sus manos superficies, ¿verdad? De instrumentos para practicar en la gimnasia, pues lo mismo es la recomendación. Obviamente estar, ir a lugares donde se siguen esos protocolos de limpieza de la zona y también tomar nuestras propias medidas. O darle a nuestros hijos que inculcarles que deben de utilizar alcohol para desinfectar después de que ha pasado otro competidor antes que nosotros a participar, ¿no? Entonces, sí el riesgo es mínimo y está asociado también más bien al hecho ese de las superficies que pudieran estar contaminadas, ¿no? Ok. Y cierro con una práctica, un deporte, una actividad de recreación física que yo sé que a usted le gusta mucho, que es ir a caminar en la montaña. Claro. ¿Hay riesgo? Pues mira, no, porque es una actividad al aire libre. Ahí sí. O sea, uno, mira, igual, o sea, tú debes de mantener el distanciamiento físico con tus personas con las que tú vas, ¿no? Idealmente debes ir en un clúster, ¿verdad? Pero un clúster muy reducido, ¿no? Tampoco que me voy a subir a un bus alegre de acuerdo a los de turismo y que salen a... 50 personas. Exacto, tampoco, ¿no? Sino que si yo voy a transportarme a un grupo grande, en primer lugar el transporte es donde yo voy a ir. Debe de ir manteniéndose las medidas de prevención, ¿verdad? Mascarilla, no comer durante el viaje, ¿verdad? O sea, porque me tengo que quitar la mascarilla, ¿no? Llevar nuestro propio alcohol gel o nuestro alcohol para desinfectar, digamos, las cosas donde nos podemos agarrar de ahí. Eso es muy importante, pero a la hora de practicar el senderismo o el caminar en la montaña, pues ahí básicamente el distanciamiento físico, ¿verdad? De una persona que si no es de tu clúster, ¿verdad? Yo, por ejemplo, me encanta salir mucho con mi familia, con mi grupo familiar. Entonces, nos vamos... Yo tengo otro grupo mucho más grande, pero ahorita he decidido no salir con el grupo grande, sino que con mi grupo familiar. Entonces, agarramos nuestro carro, nos vamos a X o Y, ese pueblo, dejamos el carro ahí y de ahí nos vamos caminando, ¿no? Entonces, ahí son mi propio núcleo familiar, ¿verdad? Obviamente no utilizamos mascarilla, ¿verdad? Y, pues, caminamos. Pero si yo voy a un grupo mucho mayor, en el cual son las más personas que yo los veo el fin de semana, y no sé qué tipo de actividades hacen en la semana, pues, si ahí es recomendado mantener un distanciamiento físico. Y lo otro que le mencionaba, ¿no? Si yo voy a ir a un transporte donde van a ir otras personas que desconozco mucho de ellos, ¿verdad? Entonces, es mejor llevar nuestras cosas y con las recomendaciones que le he dado. Y, definitivamente, te da mucha, además de que te da mucha fortaleza cardiovascular, te da mucha fortaleza mental, ¿no? Porque te ayuda a sobrevivir en este país. Durante la semana, ¿a qué pasa? Yo recuerdo una canción, solo que no me acuerdo, el autor, que se llama El Circo. Y, precisamente, habla, es un autor salvadoreño. Yo quiero encontrar el nombre porque me encanta esa canción. Y habla, precisamente, de nuestro país, ¿no? Y de la clase política salvadoreña. Entonces, ayuda a que te desintoxiques de muchas cosas. Así que les invito a que practiquemos deporte y, lo mejor, senderismo. Excelente, doctor. Muchas gracias por darnos un poco de luz con este tema, ¿verdad? Para poder danzar con el virus, pero también seguir practicando deporte, que lo necesitamos a nivel físico, psicológico, emocional, para botar este estrés de la pandemia que estamos viviendo y tantas cosas que se nos vienen en este país. Doctor, gracias por este enlace. Y es siempre un gusto platicar con usted. Bueno, buenas tardes. Y ahí estaremos siempre que podamos colaborándoles en el banquillo, ¿no? Gracias.